Y me vine a Cunenquiché a caminar, pero la gente no me daba vía, entonces tuve que tocar la trompetita. Acompáñenme a ver cuál fue la reacción de las personas. No sabes de dónde venden de estos. No, no, no. Permiso, voy pasando, voy pasando. No sabes de dónde venden de esto. No, es que quiero comprar de esto. ¿Puedes ir por allá? Ah, gracias. Permiso, voy pasando, voy pasando. ¿Por qué me estás asustado? De que voy a pasar. ¿Voy a pasar? Sí, voy a pasar. Permiso, voy a pasar, voy a pasar. Se da más una sonrisa para la cámara, la mira con cariño, mira la cámara, mira. Permiso, voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar. Permiso, voy a pasar, voy a pasar. ¿Qué? 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 Guate, guate, guate. ¿Qué? No, tomo un culo ni tranca. Permiso, voy pasando, voy pasando, voy pasando. ¡Voy pasando! No sabe de dónde venden de estos. Es que yo necesito de estas. Ve a andar, pregúntame. ¿Usted vende de estos? ¿Usted vende de esos? No, fíjate. Déjale un saludito para la cámara de la mira con cariño, mire. Ahí está la cámara, mire. Va a salir en la tele, mire. Va a salir en la tele. Dígale, dice ahí en la cámara.